Se ha establecido hacer una jornada en par de módulos de lo nuestro, de manera gratuita, para que todas las mujeres y los hombres que quieran hacerse la prueba puedan hacérsela. Y además, hemos rotulado algunos autobuses llamando a eso, y en el día de hoy estamos poniéndole a cada pasajero de nuestro autobús un lacito de esto para que todos hagamos conciencia de la necesidad que tenemos de detectar a tiempo cualquier tipo de situación como esta. Gracias. 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 Gracias.